Bueno, le cuento que el próximo domingo 19 va a haber elecciones nacionales en Argentina. La segunda vuelta de los candidatos más votados en la primera vuelta que se celebraron hace tres semanas, donde participan el actual ministro de Economía, Sergio Massa, por el partido peronista y también el ultraderechista Javier Milei. Milei es el de el corte artístico y Massa es el macho. Ese tercer debate fue anoche, las elecciones son el domingo que viene, pero el último debate de tres fue anoche y lo que parecía no pareció. El candidato oficial, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, se llevó de paro al candidato de la oposición, Javier Milei, porque el hombre cambió el estilo. Parece que le aconsejaron que no podía ser tan agresivo e ilusió un poco más calmado, pero eso lo sacó de tono y no pudo abordar 100% los temas fundamentales que fueron la economía, la educación y la seguridad. Esos tres temas, Sergio Massa los manejó como un maestro, realmente le dio una clasecita y Milei, que luce puntero en las encuestas 45 a 42, así marca, o sea lo que equivale a decir que hay un empate técnico. Pero evidentemente que a partir de los resultados de ese debate de anoche, la preferencia hoy en Argentina debe estar a favor del candidato oficial. Mire, don Freddy, ellos son los dos economistas de la misma escuela, de la misma escuela, o sea que los dos estudiaron la misma carrera en la misma universidad. Y entonces, por eso se piensa, pero sin embargo los dos tenían un estilo totalmente diferente. En el sentido de que Milei es un tipo bulloso, estridente, no así Massa, que tiene un perfil más de un funcionario. Maneja mejor la cifra. Exactamente, maneja mejor la cifra. ¿Y qué pasa? Que en los, en los, en el último debate, o en una presentación que tuvo Milei en un medio de comunicación, hizo una mueca, don Freddy, que sencillamente parecía un verdadero loco. Sí, parece que sus asesores lo aconsejaron a que tenía que bajarle el tono al discurso, y al bajarle el tono se, 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 se trancó. Se está reprimiendo. Se trancó y no pudo tener un buen desempeño. Sin embargo, eso le sirvió al candidato de, del oficialismo, para exhibir todo el potencial que tenía. Sin embargo, algo que no me gustó del debate de anoche, fue que, utilizaron palabras de compuesta. O sea, cayeron en lo personal. Milei le dijo, ladrón, con esos términos, al ministro de economía y al ministro de economía le dijo, y tú eres un desquiciado mental. Entonces, óyeme, así no fue el que hablábamos. Bueno, precisamente ese ha sido, a pesar de que está tratando de ser un poquito más calmado, ese ha sido el discurso de mi ley. Insultar, decir malas palabras, palabras descompuestas. Y, bueno, respuesta traen, obligatoriamente hay que defenderse. Es inevitable que algo le digan a este hombre del carajo. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, don Freddy, una reacción. Vamos a esperar qué pasa el próximo domingo 19 en las elecciones nacionales, en segunda vuelta de Argentina. Mientras tanto, el mundo está pendiente de algo que va a ocurrir pasado mañana miércoles, miércoles 15, una reunión de los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y al presidente Xi Jinping de China, en el marco de la reunión cumbre de los países Asia-Pacífico que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, es todo coloso de la política del mundo, líderes mundiales, la dos economías más fuertes, los países más desarrollados del planeta. Bueno, pues, en medio de un mundo que se debate con dos guerras sangrientas, como son la de Israel en Palestina y la de Rusia en Ucrania, este encuentro, que todo diálogo, uno piensa en la paz. Ojalá pueda aportar en esa dirección. Ojalá, don Freddy, ojalá, don Freddy, pero la verdad es que yo tengo poca expectativa de que sea así. Yo creo que eso es más ya antimovimiento, manejo diplomático, pero no hay intenciones. No hay intenciones reales de lograr la paz ahí, lamentablemente. Una pena. Mire, y volviendo al patio, ayer estuve pendiente del quehacer político para uno poder venir a este programa a hablar la cosa. Me puse a esperar el discurso de presentación de su candidatura que hizo el joven Omar Fernández, el hijo del expresidente Leónel Fernández, que había sido señalado como el candidato a senador por el distrito del bloque de la alianza de Carte RD. Y él le tuvo a bien, como hacen los millenials, de hacer un discurso corto, bien editado, bien manejado, para presentarse formalmente su candidatura. Me gustó el estilo porque ya no se... El propio de los muchachos, el estilo de ahora. Sí. Él responde a un perfil. Un discurso, ahí está el discurso. Bien, bien, bien... Él responde a un perfil, don Freddy. Sí. Él responde a un perfil. Él está atrás del nicho de la juventud. Tendremos a bien escribir. Desde el corazón de esta ciudad donde nací y de la que no pretendo irme nunca, quiero darles las gracias por acompañarme a construir esa historia nueva y mejor de la que les hablé hace algunos años. Todavía recuerdo como hoy, cuando me presentaron la oportunidad de ser diputado nacional, figura legítima y contemplada en la ley, lo que habría hecho de mi ingreso al Congreso Nacional uno muy fácil y rápido por los resultados que obtendría nuestro partido, la fuerza del pueblo, en las pasadas elecciones. Y, sinceramente, ¿quién se habría negado? La respuesta nunca la sabremos con precisión, pero con profundo orgullo puedo decir que no me arrepiento de haber tomado la arriesgada decisión de deponer de esa posibilidad para presentarme como candidato ante mi circunscripción número uno y ganarme la confianza de los capitaleños con nuestras propuestas que pronto pondríamos en marcha gracias, primero a Dios y a 14,936 ciudadanos que me concedieron el honor de servirles. Ser nuevo en un espacio como la Cámara de Diputados donde, por demás, me tocó ser el más joven de la capital y el segundo del país, supone un gran reto. Una curva de aprendizaje en la que unos avanzan más que otros y donde toca adaptarse rápido para no quedar detrás en las tareas cotidianas. Ser diputado es una labor que he tomado muy en serio porque supe desde el principio que no solo se trataba de ser, sino de hacerlo bien. Haber propuesto mi primer proyecto de ley que procura regular las transiciones gubernamentales el cual fue aprobado por la Cámara Haber sometido mi primer proyecto de resolución que exhortaba al Poder Ejecutivo a declarar como prioridad nacional la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país que también fue aprobado por los diputados en el hemiciclo Bueno, él hace la historia de su carrera política y pasa por haber, por describir cómo fue electo diputado y el alcance que tiene sus aspiraciones a ser senador por el Distrito Nacional Interesante que gente como él con mucha inquietud y de buena formación incursionen en la política ¿Quién sabe lo que ha pasado, don Freddy, ahora que ya se lanzó? ¿Y qué tal alianza? Le va a pasar el rolo a Farideh Bueno, vamos a esperar eso Y Carolina que se cuida que fácilmente es que el domingo le hace lo mismo Mire, antes de terminar el programa quisiera referirme a un tema que la semana pasada le dedicamos mucho espacio fue el incidente donde murieron cinco personas en el balneario del río Fula en Bonao que hizo una crecida y se llevó de encuentro la gente que estaba compartiendo allí en hora de la noche pensábamos y así como lo sugerimos que las autoridades iban a clausurar ese balneario sin embargo, durante todo el fin de semana la fiesta no se detuvo en el río Fula en el medio del río la gente fiestando como si nada y ustedes saben que llovió A las autoridades no le importa, don Freddy Entonces, justo eso es lo que nosotros referimos que las autoridades tienen que ser más drásticas con ese tipo de cosas Después que pasa un incidente y mueren cinco personas no es posible que ese sitio siga abierto como duró el fin de semana completo Bueno, don Freddy es lamentable es lamentable que las autoridades después de haber pasado esta tremenda tragedia la autoridad no ha ganado nada, don Freddy Señores, se nos terminó el tiempo tenemos que despedirnos siempre darle la gracia por la atención que nos impensan cada mediodía hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!